Hipólito Mejía tiene que tener el récord de ser el político latinoamericano, oigan esto, latino, ya no solo de nuestro país, que cada vez que habla termina, digamos, metiendo a un presidente, en este caso Luis Abinader, en tremendo lío. Pero es definitivo que yo tendría que decir que hay reporteros que van con su cassette de lo que quieren sacarle a Hipólito Mejía. Y este es el caso de uno, cuyo nombre desconozco, que le preguntó por la credibilidad de la justicia independiente de si él, o sea, él como expresidente, entendía o creía que el actual proceder de la justicia de República Dominicana, refiriéndose a un Miriam Germán, Jenny Berenice, Gustavo Camacho, era un asunto de independencia y por lo tanto objetivo. Pero señores, Hipólito dijo de manera tajante que no, que yo, a men de saber quién es Hipólito Mejía y de la dimensión de su lengua, me quedé con las manos en la cabeza, porque decir que él no cree en la justicia independiente es atacar de manera directa uno de los grandes logros del gobierno. Fíjense que en los spots radiales que están circulando ahora mismo sobre la gestión del primer año de gobierno, lo que se vende en demasía es eso, la justicia independiente que se logró en este gobierno. Pero antes de entrar en un punto muy sensible de las palabras de Hipólito, yo quiero que ustedes le dediquen un minuto de sus vidas a escuchar de manera plena las declaraciones que dio Hipólito Mejía. Desde que hoy se han realizado varios allanamientos, el Ministerio Público sigue siendo un Ministerio Público independiente actualmente, ¿está haciendo su rol? No, no, eso es pura utopía, no hay nada independiente, eso es falso, es falsedad. Yo celebro que Luis tenga la actitud para apoyar la independencia, pero no todo el mundo entiende así. Por ejemplo, yo conozco que en las cárceles se han sometido a irrespeto a familiares de algunos presos, es un irrespeto a la ley y a la dignidad humana. Entonces eso es parte intrínseco de la justicia, que no debe propiciar eso, pero lo hay. Entonces, cada cual que pague sus penas. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, ¿cree que se está mal utilizando en el país? Mira, esa parte no la domino yo muy bien, pero como son independientes, yo las respeto. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero lo respeto. ¿Saben ustedes qué es lo más sensible y delicado dentro de esas declaraciones? No es que él ataque directamente a la justicia independiente diciendo que no cree en eso. Ahí lo más sensible y delicado es cuando él dice, yo saludo que Luis Abinader haya querido apostar a la justicia independiente, nombrando a, refiriéndose a Jenny, Wilson y Miriam. Pero con esto, Hipólito lo que está señalando es que la independencia está en la cabeza de Luis Abinader y que los actores del lugar, que son Jenny Bernice, Wilson Camacho y Miriam Germán, no están actuando de manera independiente. Y cierto o no esto es delicado, porque entonces está llevando las cosas en el camino que planteamos nosotros hace un tiempecito cuando decíamos que Jenny Bernice y Wilson Camacho en especial se le habían ido de las manos al presidente Luis Abinader, a un punto de que era más fácil lidiar y conversar con doña Miriam, pero Jenny Bernice y Wilson Camacho no. Hipólito acaba de decir que no existe independencia en ellos y si no existe independencia, según la lógica de Hipólito Mejía, están comprometidos. ¿Y con quiénes estarían entonces comprometidos Jenny Bernice y Wilson Camacho? ¿Acaso es cierto lo que cree Danilo Medina en su cabeza de que lo que están haciendo ellos es un libreto que se escribió en Funglode, en las oficinas de Leonel, a puño y letra del expresidente? ¿Acaso Hipólito Mejía, al decir que no existía justicia independiente, estaba creyendo o insinuando lo mismo que cree Danilo, de que todo viene por parte de Leonel? Y cuando por poco a Hipólito Mejía y se le zafa el nombre de Danilo Medina al señalar de que hay familiares maltratados, pero ven acá, ¿familiares de quién, papá? ¿Familiares del expresidente Danilo Medina? ¿Y por qué usted tiene que meterse en eso? Claro, yo no estoy defendiendo que si se dio un trato indigno, eso se mantenga atento de que no, de fulano, Danilo Medina, M para él, no, 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 no. El relajo con orden, como se dice por ahí. Pero no podemos dejar pasar frente a nosotros esta defensa que acaba de hacer Hipólito Mejía de los familiares del expresidente Danilo Medina. Cuando usted le suma esto a lo que planteamos de que él está acusando a Miriam, a Jenny y a Wilson de tener una agenda política, ahí entonces nos percatamos de que esas declaraciones de Hipólito Mejía son poco menos que graves si no es que son precisamente eso. Cuando Hipólito dijo lo del canciller, al otro día estaba Luis Abinader desayunando con Hipólito en su casa en Santiago. Cuando Luis Abinader vea este video y vea que Hipólito Mejía dice que él no cree en la independencia de Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán, yo imagino que mínimo cuando Hipólito llegue esta noche a su casa a cenar, el presidente lo estará esperando con los brazos abiertos, no para, no para abrazarlo y recibirlo, sino para decirle, papá dime, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? La farmacia de los dominicanos es farmacia medical GBC. ¿Y por qué? Porque cada vez que entras a uno de sus establecimientos, te vas a encontrar con la agradable noticia de que los medicamentos uno a uno tienen un 20% de descuento, lo cual es una muy buena noticia para ti, saludable también para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La cobertura de lo que está ocurriendo en la diáspora de, o con la diáspora de República Dominicana nos la da o nos la brinda Edi Olivo a través de www.controlandoelegido.com ya varios años con este proyecto que según me informan vienen con algo interesante dentro de muy poco, www.controlandoelegido.com que también tiene su listica de los capítulos de Impolíticamente Correcto, también por allí en internet pueden darnos seguimiento, pero sobre todo un reconocimiento al trabajo constante de Edi Olivo con este diario www.controlandoelegido.com que conecta a los dominicanos de allá con los de aquí. Ratificaron la prisión preventiva a John Alain, pero al ex procurador, pero en el proceso uno siempre escucha cosas que hacen que uno digamos diga caramba, valió la pena estar pendiente a esto porque me han regalado una perla. Yo quiero, digamos, preguntarle a ustedes e incluso al ex procurador en caso de que tuviese la oportunidad él de responderme, ¿cómo se puede mentir y tener dignidad al mismo tiempo mientras se ejecuta esa mentira? Porque él ha dicho en este juicio, en este conocimiento de medida de coerción, él ha dicho si van a mentir, mientan con dignidad. Y cuando yo escuché eso dije, ok, ok, wait a minute, yo no digo que no se pueda mentir y ser digno al mismo tiempo, pero sí me gustaría que me expliquen cómo se puede mentir y hacerlo con dignidad. O sea, quiero que me expliquen eso. Me he quedado con la duda o con el vacío de conocimiento. Lamentablemente, el procurador solo dijo la bendita frase y siguió de largo. No explicó cómo se puede mentir con dignidad. De hecho, si usted sabe cómo se puede mentir con dignidad, por favor déjenmelo en la cajita de comentarios. Mientras tanto, John Alain se va a fumar, lamentablemente para él, otros tres meses en prisión preventiva. Hay quienes han criticado esto porque plantean que la integridad física del ex procurador corre peligro al estar en una celda, en una prisión, en una cárcel donde hay personas que fue él mismo quien las mandó allí. Y eso es un tema, es un debate constante. Pero también, señores, esta ratificación de prisión preventiva se da en un contexto en el cual el mismo ex procurador ya ha de saber que en el caso de la operación Antipulpo, tres grandes nombres ya hicieron sus relaciones. Me refiero a Francisco Pagán, al señor Julián Esteban Suriel y a Aquiles Christopher. Los tres cantaron. Quizás esto de repente podría motivar a John Alain a hacer lo mismo. Ya eso fue lo que le sugirió Vinicito Castillo, que se declare culpable y que cante. Pero para un hombre al cual le despacharon recientemente a uno de sus principales seguridad, que era una persona que estaba investigando un supuesto robo que se hizo en la casa del ex procurador, él ha de entender sin lugar a dudas que eso es una señal, eso es una advertencia que nosotros hemos planteado no vino del gobierno. Déjense de ese cuento. Esa advertencia mortal vino de un sector del PLD. Esa es nuestra consideración, una especie de metamensaje. Bueno, un metamensaje ni tan meta, porque el significado es obvio. No hables o mira lo que le espera a la gente cercana a ti. Al gobierno no le conviene proceder de esa manera con el ex procurador. Y el hecho de que el mismo John Alain le haya mandado una carta al presidente Luis Abinader, deja ver que en su foro interno, él sabe perfectamente que el mandatario no tiene el más mínimo interés en comprometer su integridad física. Ahora, yo quiero que ustedes sean honestos consigo mismos y lo dejen en la cajita de comentarios. Me estoy refiriendo a esto. ¿Están ustedes de acuerdo o estarían de acuerdo con que Jan Alain cante, lo manden para su casa y metan en la cola a Danilo Medina? ¿O prefieren ustedes que se siga la investigación de manera progresiva hasta llegar a Danilo Medina y al final del día se tenga por un lado a Jan Alain y por el otro a Danilo? Déjenme su opinión porque créanme que ahora mismo Jenny Berenice y Wilson Camacho se están planteando precisamente eso. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a hablar y compromete a Danilo y lo mandamos para su casa o seguimos tocando puerta? Total, ya lo tenemos a él hasta llegar entonces al verdadero pulpo, aquel de los bigotes, el hombre de San Juan, Danilo Medina. ¡Gracias!